Aquí comienza RCR Deportes, acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos, bajo la conducción de Alexander Nicoletti. ¡Bienvenidos! Tenemos enlazado a Alexander Armacta, periodista deportivo del portal Deportes Arequipa, para hablar justamente de este encuentro que sostuvo Melgar ante Alianza Lima y Matute. No se pudo conseguir el objetivo principal, que era coronarse campeones del torneo, pero ahora se tiene que cambiar la página y pensar tanto en la Copa Libertadores del próximo año como en el torneo también de la Liga 20-23. ¿Cómo estás, Alexander? Es un gusto nuevamente saludarte y bienvenido a RCR Deportes. Hola, ¿qué tal, Santino? Hola, ¿qué tal a toda la gente de RCR Deportes? Sí, acá para lo que gustes, después de un año deportivo en Arequipa bastante inesperado, estaríamos hablando quizá de la mejor campaña internacional del Fútbol Club Melgar. No se dio de la forma como se deseaba, pero ya se pasó página y se está esperando ahora un nuevo año deportivo para el cuadro rojinegro. Alexander, ¿cómo la hinchada rojinera está asimilando esta derrota y más aún por no haber conseguido uno de los objetivos que se propusieron a principios de año? Que era poder quedarse con el torneo o con el título nacional y de esta forma consagrar un año entero. ¿Cuáles son las sensaciones ya luego de unos cuantos días que ha pasado y ya viéndolo en frío? ¿Para ti qué es lo que se equivocó en la Bahía en el partido en Matute y qué es lo que tuvo que hacer para al menos tratar de completar la serie y poder dar la vuelta en Matute? Bien, la sensación de la gente ciertamente, tú sabes que las redes sociales no te dicen mucho, pero digamos te dan una referencia acerca de cómo es la sensación. Creo que hay muy buena percepción de lo que fue este año, hay mucho agradecimiento de parte de la hinchada rojinegra con lo que ha conseguido Fútbol Club Melgar. Es decir, llegar a instancias finales de un torneo internacional creo que fue algo que ni el más optimista hincha se lo esperaba. Llegar a semifinales, enfrentarse a tantos equipos con mucho renombre en Sudamérica creo que ha dejado una buena sensación. No se pudo coronar este año con el título nacional, pero la percepción de la gente es favorable. Hay mucho entusiasmo para lo que pueda venir en el año 2023. Para lo que pueda ser el trabajo de Lavallén, te lo adelantamos un poco. Yo entendía que Lavallén fuera cual fuese el resultado incluso antes de semifinales. Iba a continuar en el equipo por lo que viene mostrando el cuadro rojinegra en cuestión administrativa. Hay mucha seriedad y se cree mucho en los procesos, en el trabajo. En ese sentido se le ha ratificado a Lavallén el acreedor máximo que es Jader Rijalá ha indicado que Lavallén se queda el siguiente año. Es lo que también todos sospechábamos. Digamos, todos los que conocemos cómo se trabaja desde la interna el cuadro rojinegro. Ahora tiene un reto mayor, un reto importante, que es la Copa Libertadores en la fase de grupos. Creo que por lo mostrado del cuadro rojinegro, sea cual sea el resultado que se presente, creo que va a dar pelea, va a ser una buena participación. Hay ahora la sensación de que Lavallén va a poder desplegar todo el trabajo que él tiene. Va a poder ahora atraer a los jugadores que él desea. Recordemos que fue un año en el que él tuvo que agarrar el coche a la mitad del proceso. Lo ha hecho bien, ciertamente, pero ahora todas las expectativas están volcadas hacia él. Se han anunciado ya la renovación del contrato de Alexis Arias, que ya es un referente para el cuadro rojinegro. Lo mismo que Horacio Orzán, que ha sido la figura descoyante de este cuadro rojinegro. Se dio también la salida de Pérez Guedes, un elemento bastante bueno de los jugadores, también del equipo, que no va a continuar en el cuadro rojinegro, es una lástima, pero deja un cupo ahí de extranjero que puede ser bien utilizado por el profesor Lavallén. Son buenas las sensaciones que ha dejado. La página ya se pasó, hubo un recibimiento el día domingo al cuadro rojinegro. Fue bastante gente a saludar y a reconocer el trabajo que hizo, en realidad, toda la institución rojinegra. Y vamos a ver cómo se dan las cosas para el siguiente año. Alexander, ahora, para ti, ¿qué es lo que tendría que mejorarse de cara al siguiente año? ¿Tienen Copa Libertadores? ¿Van a tener el torneo local? Para ti, ¿cuál es lo urgente, por así decirlo, que se tiene que mejorar ya pensando el próximo año? Creo que la cuota de arriba es importante, ¿no? Si bien hemos tenido dos delanteros importantes, como Bernardo Cuesta y Berico, creo que me faltaría la potencia de un goleador extranjero. Cuesta, digamos, es el referente aquí del gol. Sin embargo, hubo muchos partidos en los que no pudimos contar con él. Ya también es un jugador que, digamos, tiene cierta edad, pero que sigue aportando mucho. Creo que ahí va a tener el trabajo del profesor Lavín de traer un jale importante para cubrir ese lado, ¿no? En la defensa, Ramos y Reina han sido dos buenas defensas laterales que han cumplido a cabalidad todo lo desplegado por el profesor Léstor Lorenzo, así mismo con Lavallén, la seguidía de partidos sin duda que ha jugado una mala pasada, sobre todo en la última parte del torneo. No es esa la excusa, nadie lo toma como excusa, pero sí es cierto de que hubo un desgaste considerable en la última etapa del torneo. En cuestiones institucionales, el cuadro rojinegro ya viene preparando la construcción de subcampo deportivo, digamos, de la propia institución en Mollivaya, que es una zona aquí rural alejada de Arequipa. Entonces, son muy buenas las expectativas que se vienen de parte de Jader, que es el acreedor mayoritario. Y vamos a ver cómo se resuelve la situación. Hay, repito, hay muy buena expectativa por lo que pueda ser el cuadro rojinegro al siguiente año. Y ojalá que siga por ese buen camino de este año, no solamente por la participación que tuve en Copa Sudamericana, sino por lo que hizo en el torneo local, por lo que hizo en la ver quedarse con la primera parte del torneo, que fue la apertura. Y claro que entró en un bajón importante luego de la eliminación en la Sudamericana, pero luego se pudo recomponer y llegar hasta la final ganándole a Sporting Cristal. Y ojalá que también se pueda reforzar de buena manera, ¿no? Y los refuerzos también se integren rápidamente al equipo, a lo que quiere la Bahía para la próxima Copa Libertadores, sobre todo, ¿no? Sabiendo que Melgar ya tiene un antecedente importante, un antecedente bueno, ¿no? Que es esta Copa Sudamericana de este año, que llegó hasta los cuartos de final. Y el mismo la Bahía se tiene que proponer más cosas, ¿no? No solamente la Bahía, sino también los jugadores y todo el comando técnico en conjunto. La Bahía ha sido un director técnico que ha sido bastante resistido por la echada en las primeras fechas. Es cierto, es inobjetable, digamos, cómo ha calado el profesor Néstor Lorenzo en Arequipa. Así que para cualquiera que llegue después de una jornada como la que hizo Lorenzo, iba a ser complicado. La Bahía ha sido bastante resistido. Sin embargo, creo que las últimas fechas ha empezado a conectar mucho con la hinchada rojinegra, a partir, sobre todo, de las semifinales. Queda muy buena sensación en la final que se cae en Lima. Más allá del resultado, creo que se vio lo que siempre se le pide a un equipo, ¿no? De tirar para adelante, de seguir luchando a pesar de las adversidades, de mostrar ímpetu, de mostrar personalidad. Y eso es lo que ha mostrado la Bahía y de a poco se ha ido ganando, digamos, un poquito el beneficio de la duda con la hinchada rojinegra. Creo que va a tener un gran trabajo al siguiente año de la Bahía. Es un director técnico que le gustan los retos grandes. Va a ir, entendemos, va a ir a... No va a participar en Copa Libertadores, sino va a ir a intentar clasificar a octavos de final, que ya sería también épico. Hablábamos un poco de la historia que viene conversando hace semanas atrás Melgar en Sudamérica y creo que esta participación en Libertadores 2023 va a ser un hecho importante para ello. Clasificar a octavos de final creo que va a ser muy, muy bueno. Incluso es un torneo mucho más competitivo que la Copa Sudamericana y ojalá se pueda dar y seguir este proceso del cuadro rojinero que lo viene haciendo bastante bien no solo en el ámbito deportivo masculino, sino también en el femenino. No quiero dejar de mencionar lo que están haciendo las Silvias, que son, digamos, el equipo femenino del cuadro rojinegro, que ya está en semifinales de la Copa Perú. Es decir, está a un partido de llegar a primera división porque recordemos que los dos primeros lugares llegan a la Liga 1 femenina y está muy cerca. Está muy cerca. La verdad es que es un cuadro bastante joven. Las Silvias les conocen aquí. Y vamos a ver, porque si logra llegar al torneo de la Liga 1 profesional de fútbol femenino, estaríamos hablando, sin duda, del mejor año en la historia del FC Belgar. Así es. Y ojalá que así sea, porque las chicas han demostrado muchas cosas importantes. Llegar hasta esta instancia en Copa Perú no es fácil. Es muy complicado llegar a estas instancias en la Copa Perú, sobre todo. Y ojalá que se siga trabajando. Ojalá que se continúe ese trabajo serio, ese trabajo en silencio, como siempre las veces que nosotros hemos podido conversar, Alexander, siempre recalcábamos eso, que Belgar es uno de los equipos que ha trabajado en silencio casi todo el año y eso le ha dado resultados. Le ha dado resultados, ha conseguido la apertura, se ha quedado entre los cuatro mejores de Sudamérica y por algo ha llegado hasta donde llegó. Por algo ha llegado hasta jugar en la final contra Alianza Lima. Algunas cosas que seguramente se han tenido que ajustar para que Belgar pueda consagrarse campeón y terminar este año de la mejor manera posible. Pero nada que reprocharle, ni a la Ballén, ni a los jugadores, ni al comando técnico, sino que a seguir apoyando. Y hay algo también importante, Alexander, que este año la hinchada rojinegra se pudo identificar con Belgar. Cierto, cierto es lo que dices. Hay un trabajo bastante serio de parte de la dirigencia rojinegra, que es lo que le da solidez para que luego vengan los resultados. Bajo esa misma lupa podríamos apreciar de que el siguiente año 2023 también se va a seguir manejando con la misma seriedad con la que se ha venido desarrollando todo el proceso del cuadro rojinegra. Creo que ese es el camino. Jadra lo ha indicado claramente en las declaraciones que ha dado después de la final. Busca ser un cuadro que imite, digamos, al cuadro independiente del Valle, que es un cuadro del Ecuador que ha logrado obtener Sudamericana en dos ocasiones, pero que es un trabajo serio, que es un trabajo silencioso, que es un trabajo responsable, que hay mucha credibilidad hacia su comando técnico, como lo hubo aquí. Creo que todos esos son ingredientes para que tarde o temprano se puedan cosechar los resultados. Conversábamos, incluso cuando Melgar se encontraba aún en fase de grupos, conversábamos acerca de que este era el camino, ¿no? Y creo que llegando a semifinales ha sido inesperado de pronto, pero que ha sido nada más que producto del trabajo sesudo que ha ido redesarrollando el comando técnico, los jugadores y también la dirigencia. Jader Reescalá se queda hasta el 2025 y tiene varios proyectos en mente hasta ese año. Y vamos a ver qué tal va en el siguiente año. Ahora el profe Lavallén tiene unas merecidas vacaciones en su tierra natal, pronto va a venir a integrarse aquí a la Ciudad Blanca para empezar ya los trabajos del siguiente año, ¿no? Trabajos con miras ya a lo que va a ser la Liga 1 y la participación en Copa Libertadores. Nada que reprochar es el lema que más ha circulado por redes. Cuando se habla después de la final contra Alianza, nada que reprochar al cuadro, lo dieron todo, han peleado hasta el último momento, es dolorosa todas las finales que se pierden, pero creo que el cuadro rojinegro si sigue encaminado en ese camino va a tener que seguir dando mucho que hablar en el torneo local. Maceira Guillén, que es un escritor local, ha dejado una frase que ha calado mucho en los hinchas rojinegros, que es que Lima va a tener que mirar la mirada mucho más hacia el sur porque lo que se está tejiendo aquí en este año y en los siguientes años venideros en el fútbol peruano, creo que va a dar que hablar mucho. Y hay algo de importante también, Alexander, de lo que tú estás comentando, es que en los últimos años nunca se iba a mirar a los equipos del interior del país, salvo que puedan hacer algo importante en Copa Libertadores, en Copa Sudamericana, pero nunca se le daba la importancia a los equipos del interior del país como que se le ha dado este año. Y eso es importante también porque Melgar ha empezado no solamente a escribir una historia y un nombre en el país siendo uno de los equipos, como bien lo repito, uno de los equipos serios que trabajan seriamente los objetivos que quiere, lo que se quiere plantear de aquí en adelante, sino también ha comenzado a sonar a nivel internacional. Y eso es algo también importante y cosa que no habíamos escuchado hasta la época de Cienciano del Cusco, no habíamos escuchado equipos de provincia, del interior del país tener esta participación tan importante que han tenido a nivel internacional. Y eso también es un claro ejemplo, Alexander, que a partir del próximo año no solamente se centralice todo en Lima, sino también mirar a las otras regiones del país que también tiene fútbol, que también está creciendo en cada una de ellas y los equipos también están en lo propio, están en crecimiento constante e importante. Es mucho de la idiosincrasia que se teje aquí en Arequipa. Arequipa, tú conoces, es una ciudad, más allá hablando de lo futbolístico, bastante arraigada con su tierra, tiene un sentido de pertenencia muy grande a Arequipa. Con decirte que se canta el himno en los estadios, no sé si otra ciudad lo haga, pero se canta el himno de Arequipa aquí cada vez que hay un partido en el Estadio Monumental de la Unza, la cantidad de niños y de jóvenes que en esta temporada han optado por los colores rojinegros es impresionante, creo que tiene juventudes, como dice el himno de Arequipa, que siempre van a hacer realzar esta tierra, realzar este equipo. Decía el historiador Paz Soldán que el factor más arquipeñizante de Arequipa es Fútbol Club Belgar. Creo que si se sigue manteniendo esos condimentos va a sonar el cuadro de Fútbol Club Belgar mucho más en los próximos años venideros. Ojalá que sea posible y ojalá que siga trabajando de la forma seria. La ciudad está identificada con el cuadro, la ciudad está agradecida por este año, la ciudad tiene muchas expectativas por lo que pueda suceder el año el próximo año y todas aquellas voces digamos de pesimismo que pudo haber en algún momento creo que se están se están apagando y reitero hay mucha expectativa y vamos a ver qué tal le va al cuadro dinero en una tarea ardua y titánica que es Copa Libertadores 2023. Así es Alexander y yo nuevamente te agradezco por haber aceptado esta invitación aquí al programa y vamos a seguir hablando de Belgar ya también el próximo año de lo que vaya a ser en Copa Libertadores es un torneo más complicado pero no imposible de hacer bien las cosas Belgar ya sabe lo que es hacer bien en copas internacionales como la sudamericana y ojalá que de lo que hizo Belgar sea parte de una estrategia importante para que los demás equipos puedan tomar eso y hacer también un buen papel cada uno de los que están clasificados para el próximo año tanto a Libertadores de la Copa Sudamericana. Alexander nuevamente muchísimas gracias y seguramente vamos a estar nuevamente en contacto en comunicación para seguir hablando de Fútbol Club Belgar y sobre todo lo que vayan a hacer también las chicas para ver si llegan a la liga femenina del próximo año. Encantado Santino encantado para la gente de RCR Deportes aquí desde este clima hermoso de la ciudad blanca de equipa te mandamos un saludo y estamos en contacto. Bien Alexander un fuerte abrazo muchísimas gracias. esto fue RCR Deportes retornamos mañana con más información del mundo deportivo de la ciudad blanca 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 de la ciudad blanca